...y 120 es el normal y 140 la legión. Es una de las unidades cada año más esperadas por el público, por la vistosidad del paso y la energía con la que desfila. Pero también hemos podido comprobar que ha habido un pequeño hueco entre las unidades de paso normal, paso ordinario normal y las unidades de la legión, porque la legión no puede hacer todo el desfile a su paso tradicional, porque digamos que se acercaría a las siguientes. Y los regulares también que van con un paso más tranquilo también tienen que guardar las distancias para que... Efectivamente, no pueden hacer todo el desfile a su paso tradicional, sino que un tramo de recorrido el que hacen a su paso tradicional. ¿Cuántos son? ¿Cuánto estamos hablando de recorrido en la Castañana? Unos dos kilómetros, ¿no? La legión que está a punto de cumplir sus 100 años de...